Alice Por favor, amor Entiendo Lo que pasó Nunca debió haber pasado Y sé que estás enojada conmigo Yo también me enojo algunas veces y He roto mis pinturas cuando quiero sentir algo grande Cuando necesito sentir algo nuevo Pero no es correcto romper las cosas de los demás Cuando era niña Después de que mi mamá murió Mi padre Me dijeron que su cerebro tenía un daño Y él Dejó de portarse como él mismo Y una terrible noche se enojó en exceso Me hicieron dejar esta casa El lugar más feliz en el que había vivido Y creo que nadie debería despedirse de las cosas que ama Solo necesito que sepas Que nada de esto es tu culpa, ¿ok? Nada de esto Tú mereces sentirte segura Y amada Yo pensaba que Que por todo lo que me arrebataron de niña Jamás sería buena madre Pero cuando te conocí Y a Taylor Y, ¡oh! Cariño, la forma en la que las amo a ustedes Me hace pensar que tal vez yo sea No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!